Sonaron rafagas de cuerno Me dejaron muy mal herido, pero sigo vivo, Dios fue milagroso Será que ya la traen conmigo, o será el destino, pero no me rago O tal vez será mi apellido, pues no soy bandido, no entiendo el relajo Reconozco, no soy santito, pero si les digo, que vayan rezando Así no más a las peladas, de una vez les digo, volarán sombreros Si estaba la cosa calmada, prendieron la mecha, comenzará el fuego Y que se queme, quien se queme, voy por la revancha, ya comenzó el juego Y estos son corridos, no me tiras con bayones, otro nivel pariente La levosía y la ventaja son buena estrategia para los cobardes No tienen valor suficiente, pa' llegar de frente, le sacan al parche Yo nunca me ando por las ramas, van las caravanas, por esos tanguaches Aquel día del atentado, celebraron varios por esa noticia Pero que se arruina la fiesta, cuando se enteraron, que seguían con vida Y ahora celebramos en casa, ya dimos de baja, esas lacras malditas Sonaron ráfagas de cuerno, pero ahora cayeron, pa'l lado contrario Disfrute mucho mi venganza, pues llenos de balas, quedaron tirados Dios me protegió en mi atentado, pero en mi revancha participó el diablo